El rey Felipe retoma estos días su actividad internacional después de varios meses en los que ha estado volcado en la situación de emergencia del país. Lo hace con un viaje especialmente importante para él ya que se traslada hasta Bolivia para formar parte de los actos de toma de posesión del nuevo presidente del país, Luis Arce. Este tipo de desplazamientos han marcado gran parte de la trayectoria internacional de Felipe VI desde su etapa como príncipe de Asturias. De hecho, en junio de 1983 cuando apenas tenía 15 años, don Felipe participó en su primer viaje al extranjero, o a Colombia, para representar a la corona en el 450 aniversario de la ciudad de Cartagena de Indias. Ese mismo año, don Felipe había participado en algunos actos en Madrid con relevancia internacional como la visita oficial de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia a la capital. De momento, dadas las circunstancias, no se prevé que Leonor pueda acompañar a sus padres en alguna recepción de estas características pero el momento sin duda empieza a estar cerca. Sin embargo, el viaje que ahora ha emprendido don Felipe tiene más relevancia de cara al futuro de la princesa. Para el hoy monarca, América Latina ocupa un lugar importante en su agenda desde los primeros años en los que comenzó a desempeñar un papel relevante para la institución, pero es más, hasta que asumiera la jefatura del Estado en 2014, era el quien representaba a la corona en este tipo de actos, las tomas de posesión, un papel que recayó en el rey don Juan Carlos a partir de entonces y que ahora ha vuelto a sus manos. Sin embargo, a tenor del plan que los reyes están siguiendo de cara a la formación de la princesa de Asturias, todo parece indicar que será ella quien cogerá el testigo en esta función. A sus ya 15 años, Leonor ha seguido los pasos de su padre en la mayor parte de aspectos. A la misma edad que él visitó Covadonga para reforzar su compromiso con el Principado, coincidiendo además con una de las fechas más importantes para Asturias. También ha pronunciado su primer discurso a una edad paralela a la de su padre. Él todavía tenía 13 años, mientras que Leonor había cumplido los 14 y es más que probable que no quede mucho para que pueda emprender su primer viaje oficial al extranjero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!